Hola a todos, bienvenidos al blog de Adriana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo cuidar de nuestro sistema digestivo. Hoy les voy a preparar un jugo con el que podemos minimizar todo ese impacto negativo de una gastritis. Y al final de la receta les voy a recomendar un producto que nos va a ayudar de manera natural a tratar estas molestias. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a utilizar un banano verde sin cáscara, un trozo de sábila, dos cucharadas aproximadamente, un puñadito de flores de caléndula y un vaso con agua, debe estar previamente hervido para preparar la infusión. Bueno, les cuento que ya está preparándose aquí la infusión de flores de caléndula, previamente puse a hervir el agua, hay que dejarla reposar. No olviden que no podemos licuar con esta agüita así caliente, se pueden quemar en casa. El cristal de sábila ya está desyodado para que no quede ese sabor amargo y el banano verde también ya lo tenemos picado en trocitos. Entonces vamos a dejar reposar esta infusión de flores de caléndula y preparamos el licuado. Bueno, acá ya hicimos un buen licuado, se debe licuar bien porque precisamente no se pasa por el colador y así obtenemos un excelente aliado para nuestro sistema gastrointestinal. Debe ser bien licuado para no colarlo y consumirse al instante, preferiblemente en ayunas. Les aconsejo que lo tomen durante ocho días seguidos. Si tienen cuadros severos de gastritis, pueden descansar ocho días y continuar por ocho días más. Y como lo prometido es deuda, me encuentro aquí, en el hermoso municipio de Santuario Rizaralda, gracias a la invitación de un querido amigo, Ramiro Calderón, el paisa cantor. Una persona polifacética, cantante, presentador, muy conocido en esta región. ¿Cómo está Ramiro? Bienvenido al blog de Adriana. Doctora, muchísimas gracias. Yo también muy contento de estar en tan maravilloso programa. Ramiro, y para empezar, cuéntanos dónde nos encontramos en este momento. Sí, doctora, en este momento nos encontramos en la vereda La Baja Esmeralda, exactamente en la finca Valkirias. Ramiro, y cuéntame, ¿por qué eres tan conocido como el paisa cantor? Bueno, doctora, esto del paisa cantor tiene un origen o dos orígenes. Voy a contarle primero, por mi género parrandero. Siempre me conocieron como cantantes poniendo el género de la parranda. Entonces, pues pasé muchos años de mi vida en el campo, se acostumbra uno al poncho y al sombrero, de ahí fue naciendo lo del paisa cantor. Y la segunda razón es por lo que traigo raíces o sangre antioqueña. Mi madre es de un municipio del bello departamento de Antioquia, entonces de ahí se generó esto del nombre del paisa cantor. ¿Y cómo contactamos al paisa cantor en las redes sociales? Sí, doctora, estoy en las redes sociales, así como tú lo has dicho, el paisa cantor, las personas simplemente buscan allí y entonces allí tengo todos mis temas. Allí he subido a estas redes y allí aparece también mi número de celular, 313-639-6641, allí me pueden contactar. Bueno, doctora, ya le contamos a nuestros seguidores sobre mis proyectos musicales. Ahora yo me permito hacerle unas preguntitas a usted y contarle también algo, doctora. Resulta que yo ahora día sé en mi programa, pues le conté a mis televidentes de que usted venía para el santuario y yo no pensé que usted tenía tantos seguidores. Oiga, me llamaron, me escribieron, que para qué fecha era que usted iba a estar acá con su programa. Y también me pidieron el favor que le hiciera a usted unas preguntas que usted comparta con ellos y conmigo un poco de su conocimiento, de su gran conocimiento sobre este tema de la salud y de la droga natural, de la medicina, perdón, natural. Entonces, doctora, yo quiero preguntarle a usted este problemita que está tan común hoy en día del dolor en las articulaciones, en los dedos, las coyunturas que llamamos, que las personas ya falseando para caminar, esto a qué se debe, de pronto es que no cuidamos bien nuestra alimentación, a qué se debe este tipo de problemas, doctora, y también qué medicina hay como que nos ayude a corregir esto. Hay dos productos que te voy a recomendar de mi línea orgánica y cero azúcar. Uno es el Bariline, es un jarabe para combatir la mala circulación, ese hormigueo en las manos, ese entumecimiento y ese ardor en la planta del pie. Y el segundo es el Colagen Fruit, a base de colágeno hidrolizado y biotina, ideal para el fortalecimiento de nuestro cabello, piel, uñas y sobre todo articulaciones. Con el paso de los años, esta proteína tan abundante en nuestro organismo no se produce ya en la misma cantidad. Entonces los productos naturales son excelentes aliados para combatir estas enfermedades. Qué bien, doctora, y las personas que estamos interesadas en sus productos, ¿dónde los podemos conseguir? Mi sede principal está en Cartago Valle, ahí tengo la tienda naturista La Esperanza del Valle, pero aquí en Santuario pueden adquirir mis productos en la tienda naturista El Carmen, Doña Estela maneja toda mi línea orgánica y cero azúcar. Quiero invitarla a que hagamos un recorrido por esta bonita finca, y luego a que visitemos diferentes lugares de nuestro bello municipio, ¿le parece? Ay, yo encantadísima, Ramiro, feliz de disfrutar estos hermosos paisajes. Y en la buena compañía de Ramiro Calderón, el paisa cantor, recorrí las calles de este hermoso municipio, enclavado en las montañas de la cordillera occidental y fundado en 1886. Disfruté mucho de esa tranquilidad que se pierde como por arte y de magia cuando llegamos a las grandes ciudades. Definitivamente, los días transcurren sin prisa y tenemos más tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Sus casas llenas de historia y pintorescos balcones que dejan entrever una fuerte tradición antioqueña. El parque principal funciona como punto de encuentro y es el lugar perfecto para socializar e interactuar con las amistades. Compartir un rico cafecito, un helado, un vaso de cerveza o sencillamente un aguardientico, pero eso sí, evitando siempre los excesos. Tomar un vaso de cerveza no afectará su salud, beberse la cantina completa sí, entonces ojo con eso, a evitar los excesos. La principal fuente de ingresos de esta región está centrada en el cultivo del café. Por cierto, durante esta visita a Santuario logramos captar el momento en el que regresaban a casa los recolectores de café. Es admirable el entusiasmo con el que retornan luego de una larga y dura jornada de trabajo. Definitivamente, tenemos mucho que agradecer a nuestros campesinos, quienes con el sudor de su frente, a golpe de hacha y machete, han contribuido al desarrollo de este hermoso país. Ojalá algún día todo ese esfuerzo sea reconocido en justa medida, porque bien sabemos lo olvidados que están por los gobernantes locales y nacionales. Luego de una tarde maravillosa llegó el momento de regresar a casa. Así que nos despedimos agradeciendo infinitamente al paisa cantor y a su hermosa familia. Esperamos regresar en algún momento porque será siempre grato compartir con seres humanos tan increíbles. El ser humano necesita descomponer o fragmentar los alimentos para poder obtener sus propiedades nutritivas. Todos nosotros masticamos los alimentos para ingerirlos, pero muchas veces lo hacemos de forma mecánica y rápida en la mayoría de los casos. Entonces, una buena masticación es primordial porque con ella los alimentos llegan a nuestro estómago más trabajados y casi digeridos. Muchas veces escuchamos a mí el estrés me engorda y esto es así porque la prisa con la que ingerimos los alimentos y el estrés son incompatibles con la buena digestión. Es por eso que mis consejos para hoy son comer sin prisa y masticar bien los alimentos, ingerir de 4 a 5 porciones diarias de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, evitar los lácteos, evitar las gaseosas, los alimentos grasos, no comer en porciones tan abundantes y sobre todo antes de irnos a descansar y no olviden incluir el ejercicio en su vida diaria.